¿Qué es el trabajo con la Comunidad del Bosque? Bueno, el trabajo con la Comunidad del Bosque viene de hace muchos años. La Facultad de Artes, en particular el Departamento de Artes Visuales, tenía un trabajo de colaboración con algunos espacios de la Municipalidad del Bosque. Y desde que empezamos a trabajar hace unos años, desde la Vicerrectoría de Investigación, apoyando ese trabajo y también con otras actividades, como el Foro de las Artes o la Semana de Educación Artística, la colaboración ha sido extraordinaria, ha sido de un aprendizaje mutuo, en el sentido de que nosotros también valoramos mucho el trabajo territorial que se hace en esta comuna, el trabajo con la comunidad y, por cierto, también en colaboración con instancias nacionales, no solo locales y, por cierto, de proyección también internacional. Y en ese sentido, la Universidad de Chile no solo viene a colaborar y viene a apoyar el trabajo comunitario que hace en esta municipalidad, sino también a retroalimentarse respecto a experiencias muy valiosas y muy exitosas de trabajos artísticos, de gestión cultural y de estos centros cívicos o culturales que, de alguna manera, posicionan el arte en la comunidad. El grupo nace en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, siendo la gran mayoría de ellos estudiantes. Ya están egresados y ahora estamos como devolviendo la mano tanto a universitarios como a jóvenes de licencia media y niños. Entonces, en el fondo, lo que uno ha podido realizar dentro del conjunto y aprender para la gente que fue estudiante del grupo, es muy significativo poder estar ahora entregando conocimiento a través del arte de la música. Actualmente, en Chile, hay una suerte de crisis en las audiencias y apostar al futuro, que en este caso apostar a estudiantes de enseñanza básica, enseñanza media, es súper relevante porque los conciertos didácticos les entregan herramientas para mejorar sus capacidades de apreciación musical, para manejar más herramientas en torno a la música y algunos incluso para despertar ciertas inquietudes vocacionales en desarrollar un talento artístico. Y la segunda razón es porque esto es una actividad dentro de las actividades universitarias y la universidad en particular, hubo una época en que perdió el vínculo con la ciudadanía, perdió el vínculo con los estudiantes de colegios, de liceos, y ese vínculo se está reconstruyendo y eso es fundamental para reactivar la escena cultural en el país. Bueno, como decía Felipe, la importancia que tiene la música a nivel cultural en las casas, en el diario, es algo que no se ve lamentablemente. Entonces este tipo de espacio, este tipo de organización, significa que los alumnos despiertan un interés y tienen la posibilidad de poder llevar comentarios a la casa, tienen la posibilidad de ver instrumentos de cerca, de tocarlos. Vamos a ver si los chicos se animan a tocar algo con nosotros, le vamos a presentar instrumentos latinoamericanos, afrocolombianos, afroperuanos. Entonces estamos hablando de muchos esquemas, además musicales, interculturales, de sincretismo latinoamericanos aquí en Chile. Entonces es una labor fundamental que se sigan abriendo estos espacios. Ojalá que así sea. Estamos acá porque estamos cerrando este ejercicio conjunto que estamos haciendo con la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que ha significado que por segundo año consecutivo la Comuna del Bosque sea sede de este importante encuentro de la Semana de la Educación Artística. Y para ello, por supuesto, bienvenido a nuestra casa, una de las tres casas culturales que tenemos acá en la Comuna del Bosque. Está la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, que es con la que se articuló todo el trabajo durante toda esta semana. Y acá el Centro Cívico, que es un tremendo espacio que ha permitido que hoy día podamos disfrutar de un hermoso espectáculo y que a su vez también pueda acoger a niños de diferentes comunes y por supuesto de la comunidad educativa de nuestra comuna. Ha sido espectacular porque en realidad la comunicación que hemos tenido y la forma que ustedes de alguna forma nos han ido preguntando cuáles son nuestras necesidades, han ido viendo en terreno lo que pasa con los niños, lo que disfrutan, han ido cambiando sus planificaciones para ellos. Encuentro genial. Encuentro genial que en el fondo no estén desde un escritorio mirando porque las ideas en el fondo hay que ponerlas en práctica con los que realmente son los que ponen el trabajo, que son los niños en estos instantes. Entonces me ha fascinado el trabajo con la Universidad de Chile porque siento que de verdad está trabajando con niños que realmente lo necesitan y que en el fondo sigue siendo la Universidad de Chile una universidad del Estado que trabaja con niños de colegios públicos y niños que lo necesitan, de verdad.